¡Venga! ¡Trabajo! ¡Altero! ¡Oh! ¡Cállate casita! Yo no sé, yo no comprendo, siendo tu tan buena hembra Yo no sé, yo no comprendo, siendo tu tan buena hembra Yo no sé, yo no comprendo, siendo tu tan buena hembra porque tienes el capricho de chiquilla quinceañera porque tienes el capricho de chiquilla quinceañera ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!